Por el profeta Isaías anunciado Pueblo adquirido en alto precio Su sangre preciosa ha derramado Por amor de aquel que se había perdido Somos linaje escogido Por misericordia de Jesucristo Real sacerdocio y gente santa Para anunciar las virtudes De aquel que nos ha llamado Esta bendición no menosprecies A vida eterna llegaremos Y ayudados del Todopoderoso Llenos de fortaleza Con él estaremos Somos linaje escogido Del Evangelio de Jesucristo Para anunciar las buenas nuevas Por el mandamiento divino Somos linaje escogido Por misericordia de Jesucristo Real sacerdocio y gente santa Para anunciar las virtudes De aquel que nos ha llamado El Evangelio de Jesucristo Quiero hacer una parada Quiero hacer una parada en mi camino Quiero darle honra y gloria a mi Señor Quiero que todos unidos y con gozo Alabemos al bendito Salvador No olvidemos de sus grandes bendiciones Como el justo Job En el día de su mar Dijo este hombre Que si el bien de Dios tenemos Porque el mal no habríamos de soportar Que tu vida lo has sentido de su ayuda Que en tu mesa nunca el pan te ha faltado Que tu corazón, tu espíritu y tus labios No se cansen de dar gloria a mi buen Dios Por las luchas y las pruebas que has pasado Has llorado y has querido regresar Toma en cuenta que aquí nada es comparado Con el gozo hay en la patria celestial En el día de su mar La palabra de un justo temprano Yo sé que mi Redentor vive por siempre, y mi vida en este mundo la perdieré, en el cielo con mi Cristo la hallaré. Si la enfermedad te tiene agobiado, o la prueba acecha tu corazón, clama a Cristo en este altar, hermano mío, Él te ha dado testimonio de su amor. Cuando tú te sientas solo en el camino, nunca pienses que mi Cristo te ha dejado, prometido que estaría con nosotros, si le clamas el respuesta te dará. Y si pones en Él tu fe y tu confianza, y le sirves con integridad del alma, Él tu vida llenará de nuevas fuerzas, hasta que aparezca en gloria mi buen Dios. Amigo querido, quiero persuadirte, que el mundo en que vives pronto acabará. Después de la muerte, solo hay dos lugares, aún tienes tiempo de considerar. De esos dos lugares, uno es de tormento, Dios lo ha preparado, para el que hace mal, el otro es de gozo, junto al Dios eterno, te lo ha preparado, acéptale ya. La vida que llevas parece muy buena, Pero toma en cuenta que terminará, aunque tú te muestres feliz ante todos, yo sé que a tu alma le falta la paz. Esa paz que buscas la tiene mi Cristo, hoy en este día tu vida llegó. No tardes mi amigo, entregale tu alma, y podrás vivir en el cielo con Dios. El Dios que predico quiere darle a tu alma, La gran esperanza, la gran esperanza, la gran esperanza de vida eterna. Si mueres sin Cristo, si mueres sin Cristo, irás al tormento, pero si le aceptas con Él vivirás. Las puertas del cielo se encuentran abiertas, pero viene el día en que tarde serás. Considera amigos mi humilde mensaje, entrégate a Cristo y salvo serás. Música Música Que en estos días que están pasando Tiempos difíciles se acercan ya Más con tu ayuda Cristo bendito En terrible prueba podré triunfar Mi Dios lo dice en su palabra Que estos días se acortarán El que venciera en esta batalla Una corona él le dará Dame la fuerza, dame la gracia Pues es hermoso vivir allá Y contemplar en tu rostro santo Toda la vida y por la eternidad Que hermanos míos estemos alerta Un personaje se apresta a reinar Pueblo cristiano nunca delmayes Que esta lucha es temporal Siervos de Cristo y pueblo santo Apercibidos estemos ya Si nuestro anhelo es vivir en el cielo En pocos días se cumplirá Dame la fuerza, dame la gracia Pues es hermoso vivir allá Y contemplar en tu rostro santo Toda la vida y por la eternidad Apercibidos estemos ya Apercibidos estemos ya Dado Cristo Que entregó su vida en la cruz Para librar al mundo del pecado Y con su sangre darnos la salvación Recordamos su hermoso sacrificio Un memorial perfecto Un memorial perfecto nos dejó Santifiquemos todos nuestros corazones Para tener con Dios la comunión El que comiere y bebiera indignamente Y se o come y bebe para sí Ponte a cuentas ahora con tu hermano Que el sacrificio de Jesús recordaremos hoy aquí En su cuerpo llevo nuestros dolores Como el pan que recuerda su sufrir En su sangre derramó de su costado Y en esta copa su dolor podrás sentir Hoy recordamos su hermoso sacrificio Un memorial perfecto nos dejó Santifiquemos todos nuestros corazones Para tener con Dios la comunión El que comiere y bebiera indignamente Juicio come y bebe para sí Ponte a cuentas ahora con tu hermano El sacrificio de Jesús recordaremos hoy aquí ¡Gracias! 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 a sus hijos en prisión. La iglesia, bien entendida, que era un siervo de Dios, juraba en todo tiempo, pidiendo para Pedro la protección de Dios. El apóstol de Cristo, entendiendo aquella acción, mirando no lo creía, pensaba que era visión, rodéate tus ropas y átate tus sandalias, que dijo el ángel del Señor. Todas las puertas se abrieron, pues era la orden del Creador, y llevándole hasta la puerta, de la ciudad le dejó. La iglesia, bien entendida, que era un siervo de Dios, juraba en todo tiempo, pidiendo para Pedro la protección de Dios. que era un siervo de Dios. Y yo me iba a dar, honro, y yo me iba a dar, yo me iba a dar, Con alegría Alleguémonos a Cristo Al que murió Y también resucitó Con alegría Tributémosle la honra Porque Él es nuestro intercesor Padre te ruego Por los que tú me has dado Tú los protejas De todo mal Fue la oración Estando aquí en la tierra Intercediendo a nuestro favor Y desde el cielo Sigue intercediendo Por el cristiano Con la confianza Y la fe en el corazón Que Él escuche a nuestra oración Recibiremos el oportuno socorro Cuando afligido Es del corazón Con alegría Con alegría Con alegría Aquí estoy Aquí estoy Mi Dios Otra vez Puesto de rodillas Ante ti Yo quiero sentir Yo quiero sentir Muy dentro de mí Tú puedes Mi Dios Tú conoces Mi Dios Todo mi corazón Sabes que yo sin ti Yo podría yo vivir Por eso Señor Te pido Mi Dios Que entres en mí Yo soy tuyo Mi Dios Que hermoso Que hermoso es estar En esta casa De oración Y recibir la bendición Del Padre Celestial Aquí se habla con Él Y bendice nuestra oración Y bendice nuestra alma Que entres en mí Pues soy tuyo Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Más